hola esta semana no vamos a hacer ninguna receta esta semana os traigo la tabla de medidas e equivalencias muchas de ustedes me preguntáis sobre el tema de tazas gramos onzas hay un un pequeño problema con estas medidas vale porque dependiendo del producto pues tiene diferente peso en gramos la harina no pese igual que el azúcar o que el azúcar glass ni tampoco como el cacao en polvo o la mantequilla en tazas vale es más cómodo hay unas tazas que son tasas medidoras para ello específicamente con sus medidas correspondientes las cuales no equivalen a una taza normal de café vale no nos sirven las tazas del café son tasas medidoras específicas en esta tabla os enseño cómo son las tazas basadas en gramos tenéis la harina por ejemplo vale que una taza de harina pues son 125 gramos media son 60 gramos un cuarto 30 gramos vale un octavo 15 gramos pues equivalencia con lo que es el azúcar la azúcar la mantequilla que acá en polvo luego pasamos al líquido los líquidos también varían mucho vale en mililitros lo que pesa una taza equivalencia a lo que es un mililitro vale o lo que son onzas hay jarras medidoras que traen lo que son los mililitros y lo que son onzas tenéis también lo que es la tabla medidora en cucharas os dejo aquí también la tabla medidora en cucharas para que también obtengáis pues esa idea lo que quiere decir cucharada o cucharadita que también hay un poquito de lío sobre ese tema y el tema de temperaturas hay muchas recetas vale no hablo solo de las mías hablo de en plural vale donde ponen lo que son faranjes y grados también hay un poquito de lío sobre este tema también os dejo la tabla sobre el tema de las temperaturas espero que con esta tabla de medida vale os pueda ayudar a la hora de crear vuestras recetas si tenéis que tener en cuenta a la hora de hacerlas que las tazas no te vale la de café no tiene la misma medida de acuerdo en el mercado hay tasas medidoras que son muy baratitas la podía encontrar en muchísimos sitios online amazon aliexpress wix hay muchísimos sitios donde podéis encontrar estas tasas medidoras que son las que realmente hay que usar por favor no usáis la del café no tienen la medida que necesitáis de esa manera no podrán salir las recetas perfectamente de acuerdo bueno explicado más o menos la tabla espero que comprenda y entendáis mi explicación y habrá receta ya en la próxima semana de acuerdo espero que esta tabla os ayude si os fijáis en la parte alta de la tabla vale donde pone tabla medidoras y equivalencias es una tabla que he cogido prestada de giselle tiene recetas muy buenas la verdad y la tabla es de ella a mí me ha ayudado bastante espero que no se moleste por por haberle cogido la tabla para explicaros yo a ustedes el proceso de la tabla si queréis podéis entrar en su canal ella lo explica muchísimo mejor que yo y también tiene opciones para que podáis descargar os lo que es la tabla de acuerdo para que podáis imprimir la yo de todos modos dejaré debajo enlace para las tasas medidoras etcétera de acuerdo bueno os espero en la siguiente en la siguiente semana